¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol and Fun. Bueno, pues que sepáis que Sergio Reguilón no es que me esté defraudando, pero está tomando unas actitudes que no me están gustando, por lo menos en las últimas entrevistas. Daos cuenta de que Sergio Reguilón es de esos jugadores que se ha ido, pero que parece que nunca se fue y que ya no viste nuestra camiseta, pero parece que toda la vida va a vestir de madridista. Es de esas sensaciones que se te quedan con un jugador que lo hizo muy bien cuando estuvo en el Real Madrid, que siempre estuvo largamente vinculado al Real Madrid y que tú pensabas que iba a terminar en el Real Madrid y terminó en el Tottenham, lo cual no pasa nada porque son circunstancias de la vida que te pueden llevar a otro equipo, pero el jugador siempre ha hablado como madridista, siempre lo ha hecho muy bien además del Real Madrid. Pero también es cierto que en estas últimas dos entrevistas que le he leído en esta de hoy y en otra que sacó anteriormente, quiero recordar que en el último parón de selecciones ha habido dos recaditos a Zidane que no me han gustado demasiado. A ver, los entiendo, pero no me han gustado demasiado. Sobre todo porque vienen precisamente de preguntas bastante capciosas por parte de la prensa. Y es que sabéis que a Regi ya los amiguetes Juanma Castaño, antiflorentinos declarados, antirrealmadrid declarados, Manolo Lama, etcétera, etcétera, siempre intentan sacar no solo a Regi, sino también a algún otro, a Ceballos también, siempre les tratan de sacar de alguna manera alguna mala palabra hacia el Real Madrid. Y bueno, pues parece que poco a poco lo están consiguiendo. Están ahí medrando a ver si consiguen que el jugador se vuelva contra el equipo que le dio a conocer como futbolista. Y bueno, pues en este caso es contra Zidane, ¿no? Porque le preguntaban en el diario GAS, entre otras cosas, una entrevista muy entretenida en la que también, por cierto, habla del buen carácter de Mourinho, de lo bien que tratan los jugadores y tal y cual. Bueno, pues comentaba, le preguntaban que si Zidane habló con él antes de su salida. Ya sabíamos, porque ya había respondido a esto en otra entrevista, que no habló nada de él. Lo que pasa es que la manera de responder es extraordinariamente seca, es no, nada. Punto. Dos palabras. Y luego le preguntan, ¿le sorprendió? Y dice, no, para nada. Y también, y corta rápido el tema y enseguida se va. Claro, diciendo que no le sorprendió nada que Zidane hablara con él, es porque de alguna manera te esperas que esa persona a la que, por supuesto, o de la que, por supuesto, esperabas algún tipo de explicación y no te la ha dado, ya le estás dejando caer la sombra de que es una persona, pues, que no es honesta, que no mira la cara, que no va de frente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sacarlo en una entrevista, al final ya me está dando a entender que Reguilor está cediendo a las expresiones de estos maravillosos ases, a estos plumillas, a estos ases de la comunicación, ases, entiéndase irónicamente, y al final está terminando por revolverse contra alguien que es un técnico que con sus cosas, y al que todos, por supuesto, hemos criticado, no dejemos de recordar que es el segundo técnico del Real Madrid con más títulos de la historia, como entrenador. Y ya si hablamos de jugador, pues no tengo nada que decir. Entonces, yo creo que Reguilor en este aspecto debería ser un pelín más comedido que no entrar en el juego de la prensa, y de verdad, porque nosotros los madridistas seguimos teniendo una imagen maravillosa y fantástica de Reguilor y esperamos que algún día vuelva al Real Madrid. Volvió también, precisamente, a resultas de ese tema, a decir que es algo que no depende de él, es decir, que escapa de su control, lo cual hasta cierto punto es cierto. Pero en cualquier caso es mejor no ir sembrando de minas el campo, porque si tienes que dar la vuelta y salir por el mismo sitio o volver al mismo sitio por donde entraste, pues te puede explotar alguna. Así que mejor no entres en ese juego, Reguilor, que es un callejón sin salida y solo puede terminar con un desenlace que es que nunca puedas volver al Real Madrid, porque a estos plumillas, al fin y al cabo, les da absolutamente igual si acabas en el Tottenham, en el Real Madrid o en el Alcoyano, pero a nosotros no. Así que bueno, nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, DrJFuturamFan.